Actualmente nos encontramos realizando un proyecto que se llama Seguimiento a las Condiciones Ambientales de las Playas de Córdoba con énfasis en erosión costera. Este proyecto sirve como un instrumento para futuras tomas de decisiones como para el reconocimiento de información que sea útil para el desarrollo y el ordenamiento de estas playas. Hemos encontrado que principalmente la comunidad y lo que hemos evaluado hasta el momento la principal problemática de la región es la erosión costera. Hay algo que tiene que ver con la parte de erosión. Bueno, las personas han tenido que retroceder por la erosión. Estamos hablando que se han ido más de 200 metros de playa entre Rímini y la playa de la Ye. Hay sectores donde se ve más, por ejemplo, en Bahía Rada está gravísimo el problema. Bahía, porque ya se metió el mar, está mucho en la zona. En toda la cabecera se está metiendo muy grande, es lo que ustedes dicen. Tiene razón. Desde Punta de Piedra hasta cierto sector de la Ye tiene partes. Porque es de suma importancia la preocupación que tenemos nosotros aquí en el municipio de San Antero con la erosión de playa que tenemos. Es bastante crítico. Ya casi no tenemos playa, alrededor de metro y medio de playa apenas. Mi nombre es Andrés Rosado. Yo soy geólogo y hago parte del programa de Geosciencias Marinas y Costeras de Invermar. La actividad consiste en hacer unos monitoreos de playa enfocados al tema de la erosión costera. Pues mirar un poco lo que es la dinámica sedimentaria en los puntos que estamos visitando. Bueno, este ejercicio se viene haciendo en todos los municipios costeros del departamento de Córdoba, de sur a norte. Entonces empezamos en el municipio de Los Córdobas, donde se visitaron dos localidades de playa. Luego continuamos hacia el municipio de Puerto Escondido, donde se visitaron dos playas también. Posteriormente nos trasladamos hacia el municipio de Moñitos, donde se visitaron tres localidades de playa. Luego fuimos a San Bernardo del Viento, donde hicimos tres localidades de playa. Y finalmente terminamos aquí en San Antero, en Playa Blanca. Cabe resaltar que la CBS, quien es nuestra cabeza y líder, tiene mucho que ver en todo este proyecto, ya que es el que la lidera. ¿Cuánto es el número de visitantes o turistas máximo que usted puede albergar acá en su hotel? Para ti, ¿cuáles son los atractivos turísticos y culturales más representativos de acá en la región? En este momento nos encontramos en el desarrollo del proyecto y estamos evaluando en este momento el componente de capacidad de carga turística en el DMI de Cispatá, La Balsa y Tinajones. Otra de las problemáticas que se identificaron fue eso, de que muchos visitantes, más que todo turistas, no tienen conocimiento que se encuentra dentro de un área protegida y que no es una zona solamente de explotación, sino también de conservación. ¿Sabía usted que se encuentra dentro de un área protegida llamada distinto manejo integral de Cispatá? No sabía. Dándole también cabida al otro componente de áreas de potencial de recuperación, se hizo un recorrido por todos los municipios costeros del departamento de Córdoba, tomando algunos puntos que pueden ser priorizados como áreas de potencial de recuperación. A partir de la estructura ecológica que se pudo visualizar, aquí contamos con la ayuda de imágenes del dron y también de recorrido de campo, en donde se pudo realizar la identificación de la vegetación y de las posibles áreas para tener en cuenta. Bueno, la idea es poder articular los elementos de ordenamiento territorial, el plan de manejo ambiental de las sedes en el departamento, con el sistema de manejo del DMI Cispatá, la Balsa Tinajones, con los temas, las políticas sectoriales del sector turismo y el manejo, digamos, también de las políticas oceánicas y del manejo marino costero también. La idea también es entregar una geodatabase para poder tener unos insumos que permitan la mayor facilidad de análisis de la zona y con esto tener y aprovechar al máximo el ordenamiento de estos territorios.